Hola, me llamo Josep y este es mi canal y hoy vamos a hablar de las curiosidades de la era empaquetada de Disney, también conocida como la era en tiempos de guerra, ya que en Estados Unidos se unió al conflicto bélico en 1941 y muchos animadores se alistaron en el ejército. Es por eso que las películas de esta era fueron en su mayoría antologías, con el fin de abaratar costes de producción. Y ahora, os digo con las curiosidades de todas estas películas que no se te olvide dejar tu like, tu comentario y compartir el vídeo con tus amigos. Hola, me llamo Josep y este es mi canal. Durante un tiempo Disney, a pesar de su éxito en taquillas, se dio cuenta de una cosa. Estaban en guerra. La Segunda Guerra Mundial estaba activa, así que durante un tiempo se dedicaron a sacar películas recopilatorias con diversos cortos. Muchos fueron propagandísticos, otros simplemente experimentales. Aquí, unas curiosidades de las consideradas películas paquete. Es la primera película considerada clásico paquete, por ser varias secuencias independientes que al unirlas forman un film. Es la primera película de la lista clásicos Disney que combina dibujos con acción real. La película fue financiada con préstamos federales, ya que los estudios Disney atravesaban una crisis económica, debido a que se habían expandido al mercado de Europa poco antes de que la guerra lo cerraba. A principios de 1941, ya iniciaba la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Estado de Estados Unidos comisionó a Disney un tour de buena voluntad hacia América Latina, con el propósito de realizar y exhibir una película en Sudamérica y Centroamérica como parte de la política de buena vecindad. Walt Disney y su grupo de artistas, compositores y demás viajaron a Argentina, Brasil, Chile y Perú para captar las ideas para la película. Gracias a este viaje pudieron sacar inspirados por todo lo que vieron la siguiente serie de películas. Fue nominada por la Canemia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en las categorías de Mejor Música Original y Mejor Canción. Edmundo Santos aparece en los créditos originales como asociado de la supervisión extranjera. El loro José Carioca habla siempre en portugués brasileño. Alioso Olivera, aparte de prestar la voz a José Carioca, también canta la canción Acuela dos Basis. La canción Acuela dos Basis fue versionada al español por la actriz y cantante Sara Montier en la película Samba. Es la primera aparición de José Carioca. El mismo tendría una tira cómica en Brasil y un camión en Alicia en el País de las Maravillas. Estas películas o cortos fueron parte de la crisis de 1940, mayormente debido a la dificultad de distribución ocasionada por los eventos relativos en la Segunda Guerra Mundial. Así que estas recopilaciones eran parte de un momento muy crudo para la compañía. Así que continuamos con las curiosidades de Los Tres Caballeros. Edmundo Santos vuelve a aparecer en los créditos originales como asociado de la supervisión extranjera. Se estrenó en Ciudad de México antes que en Estados Unidos. Es la segunda película considerada clásico paquete, por ser varias secuencias independientes que al unir las forma en un film. Es la segunda película de la lista clásicos Disney que combina dibujos con acción real. Fue nominada al Oscar en las categorías de Mejor Música Original y Mejor Sonido. Varias estrellas latinoamericanas de la época aparecen a lo largo de la película, incluyendo a cantantes como Aurora Miranda, Dora Luz y también la bailarina Carmen Molina. Clarence Na presta la voz a Donald tanto en inglés como en español. El loro José Carioca habla siempre en portugués brasileño, pero en esta película practica el español. En la vida real los tres caballeros eran Walt Disney, Edmundo Santos y Alion Solivera. Walt Disney llamaba a Pancho a Edmundo Santos por el personaje de Pancho Pistolas. El cumpleaños del pato buenas es un viernes 13 cualquiera. Al final de la película se puede ver las letras fin en los tres idiomas distintos, español, portugués e inglés, y coloreadas cada una con la bandera natal del caballero correspondiente. Cuando Messi encontró la Segunda Guerra Mundial, muchos de los reclutas del Escuadrón 201 de la F.A.E.M. adoptaron a Pancho Pistolas como mascota no oficial del Escuadrón para representar a México en la batalla. Muchos creen que fue pintado en los aviones mexicanos, aunque solo fue pintado en la cola de un avión derribado que pusieron a la entrada del campamento asignado. Continuamos con curiosidades de Música Maestro. En Hispanoamérica se puede encontrar titulado de dos formas distintas, Música Maestro o La Cajita Musical. Es la tercera película considerada clásico paquete, por ser varias secuencias independientes que hará unir las formas en un film. Fue la primera película enteramente dirigida al español por Edmundo Santos. Durante la Segunda Guerra Mundial, mucho del material que los estudios producían estuvo enfocado hacia la propaganda, por lo que muchas historias quedaron sin terminar. Es por esto que este largometraje, entre otros, está compuesto de varios segmentos, aunque en este caso no existe relación alguna entre uno y otro, salvo que todos son enteramente musicales. La secuencia de Los Guerreros y Los de León fue suprimida de las elecciones domésticas por la violencia transmitida. La animación del poema Tarde Azul había sido creada para la película Fantasía de 1940, más específicamente para el corto Claro de Luna. En su momento el segmento tuvo que ser cortado, y se decidió utilizarlo en esta película, con una nueva composición musical. En el segmento del bate de K6 se puede apreciar un letrero en la pared del estadio que anuncia Madden 9 están jugando contra Burkan, en el partido decisivo. Esto no es otra cosa que un juego de palabras para hacer referencia a la ubicación de los estudios Walt Disney. Continuamos con curiosidades de las aventuras de Bongo, Mickey y las judías mágicas. La primera trama se basa en la fábula Lederberg Bongo, Bongo o el Osito Bongo, del escritor estadounidense Ensclean Lewis. Y la segunda se basa en el cuento anónimo de origen inglés Jack y las judías mágicas. Es la cuarta película considerada clásico paquete, por ser presecuencias independientes que a lo línea las forman un fin. Es la tercera película de la lista de clásicos Disney que combina dibujos con acción real. El pez Cleo aparece al principio de la película. Pepito Grillo hace un comentario sexista refiriéndose a que las mujeres son el sexo débil. La narración de Bongo es realizada por la cantante mexicana Ana María González. En el relato de Bongo aparecen las ardillas Chip y Chop. En el relato de las habicholas mágicas se puede ver a Arturo Ferdinando corredeando por el valle y cantando a una vaca. Los cuervos cantores que aparecen en el valle feliz son idénticos al cuervo Jim de Dumbo. Las palabras mágicas que utiliza el gigante Will son La canción Unhappy God I Can Follow, Soy un Hombre Feliz, que canta Pepito Grillo, se inscribió originalmente para la película Pinocho. Hasta la fecha Walt Disney dobla a Mickey Mouse al inglés, pero esta fue la última película en la que lo dobló. De nuevo, Clarence Nash dobla al pato de buenas tanto al inglés como al español. En los años 60 se creó una nueva introducción de Ludibus Drake y su mascota Herman, reemplazando a Edgar Prenn para las habichuelas mágicas. Originalmente iban a ser dos películas íntegras, pero por problemas de producción tuvieron que acortarlas. Bongo iba a ser una especie de segunda parte de Dumbo que incluiría a muchos personajes, pero se descartó la idea. Una vez la guerra finalizó en el año 1945, la compañía se veía inmersa en deudas. Walt Disney se fijó en fantasía y como cortos de distinta trama podían unirse para crear una película. De ahí surgió la idea de películas paquetes de Walt Disney, que comprendió de los clásicos sextos al undécimo. Seis películas en total. Saludos amigos, Los Tres Caballeros, Música Maestro, Las Aventuras de Bongo y Mickey, Las Judías Mágicas, Tiempo de Melodía y La Leyenda de Sleepy Hollow y El Señor Sapo. Dicha técnica de hacer películas se mantuvo durante estos seis clásicos animados, puesto que resultaba económico y permitía ahorrar para poder crear clásicos completos en un futuro. Walt Disney decidió unir las historias de Bongo y Mickey y Las Judías Mágicas porque sus historias estaban basadas en historias cortas que no hubieran funcionado demasiado bien como películas independientes. Se decidió que la historia de Bongo sería mostrada primero para crear más anticipación ante el regreso de Mickey a la gran pantalla desde su primera aparición en fantasía. Y ahora continuamos con curiosidades de tiempo y melodía. Es la quinta película considerada clásico paquete por severas secuencias independientes que alunían los... Es la cuarta película realista clásicos Disney que combina dibujos con acción real. Está compuesta de varios segmentos musicales que van desde la música popular hasta el folclore más norteamericano. Fue un fracaso comercial desde su estreno. En 1998 la compañía Disney modificó el segundo segmento, Pecos Phil. Se cortó una escena en la que un personaje sale enrollándose un cigarrillo y digitalmente se borró el cigarrillo colgado de sus labios. Edmundo Santos decidió utilizar la versión brasileña que se hizo de la canción Blade It's On The Samba. Para la secuencia la samba es la culpable. Hoy por hoy los brasileños y portugueses ya no disfrutan de dicha canción, ya que en 1998 redoblaron la película. José Carioca tiene su tercera aparición en una película tras saludos a Micos y los tres caballeros. Donald aparece por cuarta vez en un clásico Disney, puesto que además de las dos mencionadas películas aparece también en las aventuras de Bongo, Mickey y las judías mágicas. Sin embargo, ninguno de los personajes tiene diálogo. De hecho la película carece de diálogos basando la narración en distintos estilos musicales mientras un narrador nos lleva a través de la historia. Y pasamos a las curiosidades del señor Sapo, la leyenda del Sleepy Hollow. Los dos relatos están basados en dos exitosas obras. The Legend of the Sleepy Hollow, del neoyorquino Washington Irving y The Wind in the Wilds, del escritor británico Kenan Graham. Solamente en Hispanoamérica tiene el título oficial dos personajes fabulosos. Aunque hoy en día ambas partes se venden por separado. Las cuales también se venden por separado en España como miniclásicos. Es la sexta película considerada clásico paquete. Por eso, ya todos saben lo que significa clásico paquete. ¿No? 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 Se estrenó en Hispanoamérica después de La Cenicienta, pero le saca un puesto en el Canon Disney ya que es de 1949 y La Cenicienta es de 1950. Se estrenó la película en Montevideo. La propaganda decía Titán, el más gracioso de los cómicos del cine español, canta una de las canciones y se encarga de la narración de todos los personajes de la trama. En el año 1938, poco después del estreno de Blancanieves y los Siete Lanitos, Hein Brodero, Kemp Glamt, le presentaron a Walt Disney la idea de realizar una película sobre el cuento de Kindergarten, Viento en los Auces, publicado en 1908. Tanto Brodero como Glamt consideraban que dicho cuento solo podía producirse mediante la animación, ya que sus personajes eran animales antropomórficos. Aunque Disney se mostró un poco escéptico ante la idea, decidió adquirir los derechos en junio del mismo año. Con esta película, Paquete terminó la conocida primera gran crisis de Walt Disney, que es su hijo con fuerza con el estreno de La Cenicienta en el año 1950. Bueno chicos, y hasta aquí los clásicos recopilatorios o Paquetes Disney. Espero que os haya gustado mucho, si es así dejádmelo en un comentario, que no se os olvidéis de darle a like y compartir el vídeo con vuestros amigos. Suscribiros si no lo habéis hecho ya, subo vídeo cada semana, sígueme por mis redes sociales, los enlaces están en la descripción. Soy Josepa y este es mi canal, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!